Bueno, bienvenido una vez más a este segundo segmento. Si nos acaba de sintonizar, estamos con un panel muy bueno. Estamos hablando sobre qué ven nuestros hijos y si emocionalmente le afecta o no lo que ellos ven en la televisión y en los medios. Con eso contamos con Koyi Joaquín, quien es fotógrafo profesional, José Antonio Fernández, quien es consejero en adicciones y Nancy Tejeda, quien es estirista y madre de tres hijos. A ver, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo afecta emocionalmente a nuestros hijos lo que ven en los medios. Yo hablaba, por ejemplo, de series que dan de narcotraficantes donde de alguna manera se glorifica algo que es totalmente inmoral y malo para la sociedad. Todo lo que hay en los canales, en los teléfonos inteligentes, todo lo que pueden ver por el internet, la televisión. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia que tú has tenido con adictos, ¿cómo ha incidido eso, José Antonio, a los niños? Bueno, lo que pasa es que los niños están viendo televisión sin ningún tipo de control. Entonces, ellos se meten en cualquier programa. Los parental guides, estos que se supone que están ahí, la mayoría de las personas que cuidan a esos niños no los saben utilizar. Los niños saben de computadoras y de programas más que los padres. Entonces, muchas veces esos muchachos, escondidos en las habitaciones, ven programas que los afectan totalmente. Ahí vemos la agresividad que usted hablaba. Ahí vemos que les bajan las notas en el colegio. Ahí vemos todos estos nuevos diagnósticos psiquiátricos que hablan del ADHT, que en realidad lo que es falta de atención de los padres en la educación de los hijos. Sí, definitivamente. Al final, a los que están expuestos nuestros hijos, no solamente en los medios, tú tienes que preparar a tus hijos, es lo que yo entiendo. Porque es igual cuando ya un niño está grande, que tiene que ir a la escuela solo, tú le dices, mira, antes de tú cruzar la calle, mira a la izquierda, mira a la derecha, después tú cruzas la calle. Hay peligros que siempre van a estar acechando, que están ahí, y tú no siempre vas a estar para llevarlo de la mano. Entonces, tú tienes que prepararlo. Lo mismo con los medios. Tú tienes que decirle, mira, mi hijo, esto no te conviene, este material no es bueno para ti, para que cuando él se vea expuesto a eso, pues él sepa discernir y decir, bueno, tú sabes que no, yo no voy a ver eso. Cuando un amiguito le diga, mira, vamos a ver este video que tengo aquí, y él sepa que no es un material adecuado para su edad, él diga, no, yo no voy a ver eso. Entonces, también tiene que ver mucho, no solamente con el control que uno ejerce con los hijos cuando están pequeños, pero también prepararlos para que ellos se sientan con la capacidad de discernir. Empoderados. Algo que usted dijo, en un momento dado, nosotros no podemos aislar a nuestros hijos de lo que hay en la calle. Exacto. Aquí la importancia de la educación primaria, voy a decir, de la educación en la casa, de la educación en valores, es impresionante. Ahora, el papá no puede educar de boca. Se educa de ejemplo. Se educa de ejemplo, hay que poner consecuencias, eso no quiere decir que nos vamos a convertir en unos dictadores, eso es lo que quiere decir, es que nosotros tenemos que tener unas reglas claras en nuestras casas, y recordándonos que con los adolescentes se negocia, ahora hay cosas que no son negociables, y eso es muy importante. Me gustaría poner la primera gráfica donde un científico norteamericano, el apellido Levin, que probó que existen percepciones subliminales, es decir, percepciones que lo vamos tomando en el cerebro, pero que van al inconsciente. Es decir, cuando uno presta atención, por ejemplo, ustedes me están prestando atención a mí, pero en el fondo hay un ruido del aire acondicionado, ese ruido el cerebro lo está captando, sigue captando. Entonces, en la otra gráfica vemos que otro científico decía que los ojos hacen cerca de 100.000 fijaciones diariamente, es decir, el ojo va recogiendo, registrando, y estos estímulos, nos dice, inducidos de modo subliminal, actúan con un efecto de reacción retardada, como alarma de reloj o bomba de tiempo sobre el comportamiento. En la próxima, me ponen la próxima, hay una escuela psicológica que se llama Hellstadt, que tiene que ver con lo que nosotros vemos primario y de fondo. En la próxima, podemos ver el ejemplo. Aquí, en la primera gráfica, podemos ver o una bailarina o podemos ver un hombre y una mujer besándose. En la segunda, podemos ver un pato o podemos ver un conejo. En la próxima, ahí hay una, ahí, eso que parece la mano en realidad es un perrito. La oreja en realidad es una mujer. Una mujer. Sí. Y la nariz es un hombre. Sin embargo, la cabeza es el arco. Sin embargo, allí vemos otra cosa. Esto es el Hellstadt. En la próxima imagen, podemos ver que si nos fijamos en el punto, vemos que se mueve, pero esa imagen no se está moviendo. Esa imagen está fija. En la próxima, vemos que hubo un cineasta, James DeCarrie, en el 57, y Koji me explicaba eso los otros días, que en las películas son 24 fotos. Bueno, pues este señor, en medio de la 24, puso, tienes hambre, come palomitas de maíz y tienes que beber Coca-Cola. ¿Cuál fue el resultado? Que las personas fueron a buscar más. En la próxima, quiero ya poner las imágenes que pusieron, esa misma técnica lo hicieron en el exorcista, y pusieron dos caras, en medio de esas 24, pusieron estas dos caras, y un ruido de abejas, un conmenal de abejas, matando un puerco, un cerdo, y eso fue lo que le dio que la persona tuviera tanto miedo. En la próxima, ahí vemos ya mensajes subliminales directos. En la lata de Pepsi Cola, dice Sex, si ponían dos latas, decía Sex. Esta marca de cerveza, como ven, es un anuncio, que sale en una revista. En la próxima, vemos los cigarrillos Camel, que también tienen mensajes subliminales, que es lo que está rayado, es un león copulando al camello, y la pata delantera es un hombre orinando. Y en la próxima y última, que voy a poner ahora, vemos cómo para vender en la gráfica, en la primera gráfica amarilla, eso es vendiendo jugo de naranja. Pero, ¿qué parece eso? Parece una chica en bikini, y el próximo es una vendiendo carros. Es decir, el dibujo está dentro de... O sea, ¿por qué pongo esta imagen? Después voy a poner las imágenes de Disney, que son los que más tienen una agenda mucho más agresiva. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque eso es lo que vemos diariamente, inclusive los adultos. Y por eso ha provocado una hipersualización en todo el aspecto de la sociedad. O sea, Antonio. Bueno, tú sabes que ya la neurociencia te demuestra los cambios que hay en el cerebro, cuando tú ves ese tipo de película, de material, y cuando tú estás expuesto largo tiempo. Y por eso más de hecho, no tienes que estar expuesto mucho tiempo. Con el solo hecho de tú estar expuesto a eso, eso te mueve, te cambia las neuronas, te cambia tu forma de pensar, porque el cerebro es como una computadora. Lo que tú le metes al cerebro es lo que el cerebro te va a ir tirando en esa parte. Eso que usted mencionaba de la película El Exorcista, cualquier película, todos los elementos que van a aparecer fueron pensados. El otro día yo estaba viendo una serie y había un momento donde la esposa le iba a decir al esposo de que había sido infiel. Entonces yo hice pausa y le dije a mi esposa, mira, ahí hay un mensaje. Justamente entre ellos dos había un portacuchillos de los que van inclinados en diagonal. Al fondo se veía fuera de foco. Y aquí al lado, del lado del corazón, había una copa de vino por la mitad. Es decir, como te atraviesa el corazón y vas a sangrar. Ese es básicamente el mensaje que te está diciendo. Tú tienes que conocerlo, pero igual el mensaje está ahí. Todos esos elementos, hay una persona que se encarga de eso, fueron pensados. Y cada escena que vemos, cada cosita que usted ve ahí fue pensada por alguna razón. Inclusive aquí en el mismo set, todas las cosas que usted puso ahí, quizás usted no pensó tanto en la posición, pero tienen un significado para usted. Claro, claro. No fueron pensadas. Y tienen un mensaje para la persona que lo está viendo. Lo mismo pasa con las películas y los muñequitos. Y ahora que tú ves esto, ¿te preocupa lo que ven tus hijos? Sí, mucho. ¿Cuáles son las edades? 19, 13 y 11. Bueno, no parece 19. Parecen hermanos ustedes. Ahora viendo esto, ¿qué te parece? Bueno, me preocupa mucho porque realmente mis hijos, yo que tengo un trabajo que me ocupa mucho tiempo, mis hijos ven mucha televisión. Y para mí ha sido bien difícil sobrellevarlo porque soy mamá divorciada. Eso me preocupa en mi trabajo, yo pensar que están viendo algo inadecuado y vivo pendiente de llamarlo, de preguntarle qué están viendo, pero se escapa de mis manos. Realmente yo entiendo como mamá y responsable de mis hijos que los hijos se pierden en la casa, no es en la calle. No es lo que ellos ven en la calle, sino el ejemplo que nosotros damos como padres. Y sí, es bien difícil para esta sociedad donde mamá y papá tienen que trabajar y los hijos se quedan mucho tiempo solos viendo lo que ellos decidan ver. Porque realmente aquí, como la televisión no tiene ningún control en el sentido de... El cable no tiene control aquí, párate el control. Bueno, es que ellos ponen los programas, no importa, o sea, no importa. Los muchachos saben cómo violar cada una de las... son más hackers que los verdaderos. Y hay que tener en cuenta lo que se mencionaba ahorita, más y más, sobre todo con la generación que le denomina Milenia, los contenidos no se están viendo en la televisión, sino en los smartphones y en las tablets. De manera tal que ellos pueden... no es un contenido que se le impone por un programa, sino que ellos pueden elegir el contenido que quieran ver. Y cada día va a ser más así. Eso es correcto. Ese es el peligro. El gran peligro que tenemos es que nos están bombardeando una serie de programas en los iPads, en los teléfonos de smartphones. Ellos pueden enviar lo que sea. Y los muchachos desde... Óyeme, yo tengo una sobrinita de 8 años que sabe de teléfono y de smartphone, 9 años. Sabe de teléfono y de smartphone más de todo lo que yo voy a aprender de smartphone en toda mi vida. Es decir, ya esos niños vienen, es más, nacen con los ojos abiertos, como les digo yo, ya. Y con pelo. Es impresionante. Es una realidad. No hay forma de que nosotros podamos parar esto. Eso es lo peligroso. Y lo duro de esto es que nosotros no tenemos forma de poder parar eso. Yo ayer, ayer, o antier, estaba viendo un programa en CNN sobre las elecciones, de un estudio que hizo un periodista y juntó personas de toda área, de todo color, de todo estrato social. ¿Y tú sabes cuál era el sentimiento fuerte que había ahí? La ira. Todo el mundo en pleito. Todo el mundo. Porque eso es lo que ocasiona. Eso es algo que está pasando en este mundo que a mí me sorprende. Por primera vez en los Estados Unidos han sido elecciones violentas. Usualmente en Estados Unidos tú eres republicano, yo soy demócrata, perdimos, ya, ganamos, y nos damos la mano y se acabó. Estas elecciones de verdad que han sido violentas y están siendo violentas. Le voy a interrumpir con una cosa. Yo veo también un programa de los adolescentes, el bullying que hay por 11 años, eso también lo dio CNN, 11 años, el bullying que hay por los smartphones, el maltrato que hay de la ira que se está viendo a nivel mundial en toda parte, y por eso tenemos ISIS, tenemos todas esas cosas. Y tenemos que mencionar también el sex text, que no hemos hablado, que vamos a hablar después, que tiene que ver con la agenda de la hipersesualización. ¿Estás tú responsablemente viendo y fiscalizando lo que ven tus hijos? Como decía San Juan Pablo II, debes educar a tus hijos de una manera clara y delicada. Eso nos enseña la iglesia. Con esto volvemos al próximo segmento.